Música Bienvenidos a Noticias del Agro, actualidad agrícola en 30 minutos. Soy Yileni González Cediel y ya estamos listos para presentar la información más destacada del sector agropecuario. Pero antes, titulares. Música Detectan foco de peste porcina clásica en Brasil. Peste porcina africana podría llegar a Chile. Parlatino promueve leyes para mitigar el hambre. México, entre los cinco países con mayor estatus en sanidad animal en el mundo. Estudios indican que para 2050 en el mar habrá más plásticos que peces. Estas y otras informaciones a continuación en Noticias del Agro. Iniciamos. El Ministerio de Agricultura de Brasil reportó la aparición de un brote de peste porcina clásica al noreste del país amazónico. Las autoridades correspondientes informaron que la medida de sacrificio sanitario de animales infectados y no infectados será implementada lo antes posible. La Organización Mundial de la Salud Animal, o IE, emitió un comunicado informando el reporte hecho por autoridades brasileñas sobre la aparición de un foco de peste porcina clásica en Brasil en una granja de 130 animales de Forquiña, en el estado de Ceará. No fue detallado el número de animales afectados. Sin embargo, el ente gubernamental destacó que investigaciones pertinentes se están realizando en una zona de vigilancia establecida en el entorno del foco y en propiedades con vínculo ya establecido. Asimismo, aseguraron emitieron órdenes restrictivas de movimiento de animales y productos entre la zona libre y la zona no libre de la enfermedad. En este mismo tema, pasamos a Chile, quienes informaron sobre la implementación de medidas preventivas ante la activación de alerta de brote de peste porcina africana en Europa y Asia, hecha por la Organización Internacional de Sanidad Animal para los Países Libres de la Enfermedad. Autoridades del Servicio Agrícola y Ganadero de Chile, SAC, informaron esta semana que ante el peligro de que la enfermedad hemorrágica llegue a ese país, comenzarán a implementar medidas preventivas como la prohibición de entrada a su territorio de productos de origen porcino, así como sus derivados, además de solicitarle a los viajeros desechen las indumentarias que hayan sido utilizadas en visitas a granjas en naciones afectadas por el virus. El SAC indicó que la enfermedad puede acceder fácilmente a Chile si ingresa un producto con riesgos de estar contaminado con el virus, lo cual afectaría fuertemente a uno de los más grandes exportadores de productos cárnicos de cerdo a nivel mundial, generando significativas pérdidas económicas en ese sector. Y el presidente del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, Elías Castillo, afirmó que la seguridad alimentaria en la región es un tema permanente de los debates del organismo legislativo, indicando que él mismo promueve la implementación de leyes modelos para disminuir el hambre y la malnutrición. Los detalles, aquí. Castillo destacó que entre las leyes más sobresalientes que desde el seno del parlatino se promueven se encuentran la de agricultura familiar, alimentación escolar y pesca artesanal o de pequeña escala. La ley sobre agricultura familiar fue aprobada en el año 2016, siendo su propósito avanzar en la seguridad y la soberanía alimentaria de los pueblos, por lo que se establece un marco jurídico de referencia que le permite a cada estado definir e implementar políticas y estrategias de interés público para su promoción y desarrollo como modo de vida y actividad productiva. La Ley Modelo de Alimentación Escolar, aprobada en el 2013, tiene como objetivo impulsar hábitos alimentarios saludables en toda la población, especialmente entre los estudiantes, en aras de proteger su salud, mientras que la asociada a la pesca artesanal contempla un marco legislativo orientado a reconocer, fortalecer y promover esta actividad de gran impacto en las poblaciones de América Latina y el Caribe. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación de México informó que debido al prestigio fito y zoosanitario del sector agroalimentario ganado en los últimos ciclos productivos, actualmente ese país se encuentra entre los primeros cinco que poseen mayor estatus en sanidad animal en el mundo. Ampliemos. Así lo expresó el titular de Zagarpa, Baltasar Hinojosa Ochoa, quien indicó además que esto es gracias a un trabajo mancomunado entre actores del sector agroalimentario y la vinculación de la ciencia, innovación y tecnologías que permite producir alimentos sanos, la apertura de mercados y el crecimiento de las exportaciones. Además, Hinojosa Ochoa señaló existe un vínculo cada vez más estrecho entre la seguridad alimentaria y la seguridad ambiental en el campo mexicano, lo que ayuda al país a impulsar una producción sustentable y a convencerse de que solo con la producción de alimentos basada en criterios ecológicos, conservación de tierras y aguas, se podrá sostener el creciente desarrollo y la conquista de mercados internacionales. Según un informe realizado por la Asociación de Fabricantes de Plástico, Plastit Europe, cerca de 8 millones de toneladas de basura acaban cada año en el océano, siendo un 80% de estos residuos botellas y bolsas plásticas, constituyendo la principal amenaza para la flora y fauna marina para el 2050. Con esta nota cerramos este primer bloque de noticias. En el documento, basado en estudios de varias universidades reconocidas como la de Gante en Bélgica, Plymouth en Estados Unidos y el Instituto Español de Oceanografía, reseñan que desechos de plástico matan al menos un millón de pájaros y 100.000 mamíferos marinos al año, indicando que el 80% de esta polución proviene de actividades terrestres. La FAO informó que realizó un análisis de los riesgos de ingerir plástico en comida contaminada. Los microplásticos y los nanoplásticos entran en el tracto gastrointestinal y ahí es muy probable que los microplásticos no sean absorbidos y entren en contacto con órganos vitales. Españoles desarrollan proyectos huertos de Soria.